Ya salí De puros billetes, verde chameando y un macizón Digo como de que no Vamos abriendo botellas, descansando de labor Al dos veinte estoy Me faltan los Benjamines pa' pegar el descontrol Joven pero chacalón Tengo años en el ambiente aunque me miren tranquilo Casi veinticuatro meses me guardé Pero ahorita andamos con un mejor momento y esto va a crecer Desearte agarpar el mundo me dicen el Jimmy Nada ha sido fácil, todo me ha costado Yo soy foro, Michoacán y Califaz andamos Salud por mi gente que está laburando Vamos a mandar saludos a Estados Unidos A mi compa Jimmy Cash Para toda la gente de Arteaga, Michoacán Vamos a dar la vuelta Al Boulevard oiga Efectividad Cuando me levanto y me pongo a chatear La ciudad de México me verán tardar Pero no más con la sombrita pues no me quiero quemar Sigo al cielo Y se ve mi posición Rematando con el calento el gol Relaciones más velgas cuando estuve en la prisión No se detendrá el camión No se detendrá el camión Todos los que se subieron seguiremos en acción Tatuada la piel desde muy chamalón Soy el Jimmy Cash Chacrando con más power y por todo voy Desearte agarra para el mundo me dicen el Jimmy Nada ha sido fácil, todo me ha costado Yo soy foro, Michoacán y Califaz andamos Salud por mi gente Que está laborando Música 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 Hasta Estados Unidos viejo Música Música